En este video les voy a mostrar como se hace la comida, como hago yo la comida acá y espero que les guste Hola amigos, hola amigos, hola amigas, ya llego el momento de tener que hacer la comida bueno, vamos a hacer un bistela mexicana pero al estilo chazán yo uso arrachera marinada es rica la carne condimentos, yo le he hecho un sazonador, muy rico este sazonador le he hecho también de este, flor de chile y a la carne ya se le echó condimentos, lo estoy dejando un poquitito marinar le eche limón y vamos a sacar las papas las papas ya quedaron, miren, ahí está vamos a vaciar la verdura para que se deshidrate y sepa rico con la carne aquí tengo mi lavatrastes bueno, acá le damos una movidita para que se deshidrate con las papas le vamos a meter 3 minutos y al final, al finalizar le vamos a poner la carne 6 minutos de carne, ok, entonces aquí le vamos a poner 3 minutos y andando esperamos y ahorita que salga echemos la carne ya la carne está condimentada, tiene su pimienta, tiene todo ahí se ve hasta se me están saliendo las babas bueno, pauso bueno amigos, pues ya de los 3 minutos ya vamos a sacarlo ahorita vamos a echar lo principal que es la carne bueno ahí como ven se deshidrató y le vamos a poner más tiempo para que se prepare la carne no es como en la estufa, no, que metes todo no, 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 primero la papa para que se pueda ablandar después la carne y acá le vamos a poner 6 minutos y pausamos y sigo viendo un poco la película es DVD y acá está el DVD chicos ahí está bueno pauso bueno amigos pues así es como quedó el bistela mexicana me faltó el arrocito blanco pero pues ya hace hambre en las tortillas las calenté en un minuto y medio ahí están las tortillas bien calentitas la comida me salió en 6 9 en 18 minutos acompañado de un flan y agua de jamaica pues sí señores gasté aproximadamente 150 pesos tengo suficiente comida para el rato como quedo satisfecho y en un restaurante es lo que voy a pagar 110 120 bueno amigos aprovecho a todos feliz sábado y estamos pendientes para otro video su amigo Chazán chazán el chazán el